Si dirigimos todas las fuerzas de nuestro espíritu en la dirección correcta, la envoltura material del trabajo también se moldeará en forma natural, como lo muestran incontables ejemplos. Pero una cosa es necesaria para el triunfo, uno debe disparar la flecha del esfuerzo total, invencible y absoluto. Mira hacia las alturas y abre tus alas como el conquistador de la predestinada luz. ¿Qué creatividad es posible sin las torres de la belleza y el conocimiento, sin los tesoros de la dicha? Cada censo está relacionado con un estado mental creador. El lenguaje creador es ese idioma universal que el corazón sabe comprender. Tengamos los sueños de un creador, en ellos no hay embriaguez ni vacilación, sino el inmutable conocimiento acoplado en las profundidades de nuestro espíritu. La felicidad de quien emplea el poder del pensamiento está en la labor incesante, en la actividad creadora, porque toda la existencia puede ser creada en belleza. El sentido creador es el principio rector de la vida, sin creación la vida no existe. La creatividad en toda su múltiple variedad, introduce una corriente apacible y unificadora en toda la constructividad de la vida. La idea de nobleza y dignidad del pensamiento es un signo del verdadero impulso creador, producido por la chispa divina en el espíritu del hombre. Es urgente recurrir conscientemente al pensamiento creador, a la luminosa creatividad, comprendiéndola no como una lejana abstracción, sino como una necesidad vital e impostergable. Labor diaria crea energía, nos acerca al ritmo cósmico y ayuda a encender los fuegos internos. ¿Con qué cuidado debemos resguardar los muros de esas fortalezas creadas por una infatigable labor diaria? Recuerda, recuerda la belleza, no aparte su imagen de la vida y llama activamente a otros a esta fiesta de la dicha. Belleza y espíritu se multiplicarán en nuestras fuerzas. El arte unificará al mundo. El arte unificará al mundo. Si dirigimos todas las fuerzas de nuestro espíritu en la dirección correcta, la envoltura material del trabajo también se moldeará en forma natural, como lo muestran incontables ejemplos. Pero una cosa es necesaria para el triunfo. Uno debe disparar la flecha del esfuerzo total, invencible y absoluto. Mira hacia las alturas y abre tus alas como el conquistador de la predestinada luz. ¿Qué creatividad es posible sin las torres de la belleza y el conocimiento, sin los tesoros de la dicha? Cada ascenso está relacionado con un estado mental creador. El lenguaje creador es ese idioma universal que el corazón sabe comprender. Tengamos los sueños de un creador. En ellos no hay embriaguez ni vacilación, sino el inmutable conocimiento acoplado en las profundidades de nuestro espíritu. La felicidad de quien emplea el poder del pensamiento está en la labor incesante, en la actividad creadora, porque toda la existencia puede ser creada en belleza. El sentido creador es el principio rector de la vida. Sin creación la vida no existe. La creatividad en toda su múltiple variedad introduce una corriente apacible y unificadora en toda la constructividad de la vida. La idea de nobleza y dignidad del pensamiento es un signo del verdadero impulso creador producido por la chispa divina en el espíritu del hombre. Es urgente recurrir conscientemente al pensamiento creador, a la luminosa creatividad, comprendiéndola no como una lejana fracción, sino como una necesidad vital e impostergable. Labor diaria crea energía, nos acerca al ritmo cósmico y ayuda a encender los fuegos internos. ¿Con qué cuidado debemos resguardar los muros de esas fortalezas creadas por una infatigable labor diaria? Recuerda la belleza, no aparte su imagen de la vida y llama activamente a otros a esta fiesta de la dicha. Belleza y espíritu se multiplicarán en nuestras fuerzas. El arte unificará al mundo. El arte unificará. El arte unificará. El arte unificará. El arte unificará. Gracias por ver el video.